¡Ey! ¡Yo! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono. ¿Eso funciona? Mi amor, no se arropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, sumice el outlet. Aquí están todas las marcas y sobre todo a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung. Todas, absolutamente todas y precios de películas. ¡Saga el pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumice el outlet ubicado dentro del Tompán del Doral entre la 107 y la 41 del Northwest. Mira, pero esto no trae antepas. Olvídate de esto. Pero no trae antepas. Víctor Muñoz es nuestro invitado, el hombre de Desesperando y de Mi Boda. Sí, porque ya el tema de Nacho, ¿eso hace cuánto ya? Eso fue finales de 2015. Finales de 2015. ¿No? Mira tú. Pero sí sigue funcionando, por eso se deja sentir por ahí. Bueno, claro, es una canción que a todos los venezolanos, que más que todos los que están fuera del país, los llena de nostalgia y de, me imagino que felicidad, tristeza. ¿Tú tienes alguna visión de lo que puede llegar a pasar en nuestro país? Tengo una visión y... Un deseo es una cosa, hay una visión, no hay nada. Sí, pero pues como se ve ahorita, obviamente mi visión ahorita no es muy buena. Sí, no es muy buena. Pero siempre tengo la esperanza y la fe, ¿no? Entonces aquí yo le decía a la gente, después del 20, sin antes haber visto esta estupidez con la que abrimos el programa, yo decía a la gente, siéntanse felices, porque el domingo 20 lo que pasó fue que se limpió la página para todos nosotros. Salimos de unos, pero también salimos de otros, porque no solo salimos del régimen, que ya se colocó del lado que no era, sino que con el régimen se quedaron los de nosotros, por llamarlo de alguna manera, que se acomodaron del lado equivocado de la historia. Se quedaron allá, ahí se quedaron. Claro, ellos siguen saliendo y declarando, yo no sé ni cómo los publican todavía, no sé cómo el Nacional pone declaraciones de esos tipos y aquí salen en los noticieros un atajo de cretinos que no deberían ni volverlos a poner frente a una cámara. Pero bueno, me imagino que con eso es que se llenan los periódicos y los noticieros y los canales, pero nosotros ahora estamos un poco, tú sabes, a la búsqueda, no de un Mesías, porque ya vimos lo que nos han costado los Mesías, pero deberíamos estar a la búsqueda de un nuevo liderazgo y de la propuesta final, porque es que no es una propuesta donde nos vamos a pasar otra vez 3, 4 años marchando, firmando y poniendo muertos, no, no, no. Ya no hay quien marche tampoco. Exacto, una propuesta final, una propuesta que nos saque de verdad de la pesadilla. Ya sé. Porque obviamente tú vas a tener un hijo, claro, van a ser aquí, bueno, gracias a Dios, serán ciudadanos norteamericanos, que yo todos los días le doy gracias a Dios y a este país, de verdad, que estamos aquí, que somos ciudadanos americanos, los que son residentes, los que están recibiendo la antorcha, los que están por recibir papeles. Sí. Pero eso no es lo que uno quería. Para nada. Eso no es lo que uno quería. Es decir, yo siempre quise tener un pasaporte de la Unión Europea, pero para no hacer cola, de verdad, con todo respeto y amor por los europeos. Yo lo que uno quería es esa cola tan arrecha que ustedes dicen, yo no estoy en pasaporte, cuatro personas. Claro. Eso era todo, pero no por otra razón. Sí. Los venezolanos nunca hemos querido dejar de ser venezolanos. Nunca. Nunca. Entonces, da mucha rabia que uno no pueda hacer una proyección de su vida, o en tu caso, de lo que va a ser la vida de tu hijo o de tu hija. ¿Ya saben lo que es? No, todavía no. Sí sabemos lo que es, pero no lo vamos a decir todavía. No lo van a decir, está bien. Pero sí, es lo que tú dices. Yo sueño que cuando mi hijo pueda ir al colegio, pueda ir a un colegio en Venezuela. O sea, yo me imagino que es mi vida en Venezuela. No me la quiero imaginar acá. O sea, aquí yo no me hallo, no termino de hallarme como un ciudadano de los Estados Unidos. O sea, es muy difícil. Yo siento que mi vida tiene que ser en Venezuela, debe ser en Venezuela, y por eso hay que luchar por eso. Y tú vivías en Caracas. En Caracas. O sea, que bueno, por lo menos eres citadino, no eres ni siquiera... Sí, porque el veguero sufre más todavía, déjame decirte. Lo digo con todo respeto y amor con el veguero. Conozco mucha gente, sí. Sufren mucho más. ¿Vas a hacer el challenge? Me estás preguntando. La productora está lo que me poniendo a ser ridículo. ¿Cómo es el challenge? Tú te tienes que parar ahí y bailar el challenge del matraqueo ese de Maduro. Bueno, vamos a intentar. Ahí está, ese es mi gallo. Vamos. Dale, lánzalo. Vaya. Tres, 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 tres. ¡Agu share! Gracias, por lo que no me sirve para hacer el feliz perrato de Dios. Si no me las puisas, se me das en la parte de Dios. Muchas gracias. Mucha felicidad. Mucha felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!